Es de no creer a veces que llevamos casi un año sin poder asistir a ver un partido de antiguo a GFC desde las gradas del Estadio Pensativo. El cariño de los antigüeños a su club perdura, sin embargo, la espera por volver a las gradas de cemento tendrá que prolongarse. El coloso de la calle ancha, como su gente lo llama, llora el no poder contar con sus aficionados, con un gritón de la porra de los nazarenos, con un loco de los aguacateros o un fanático a morir de la 10 de marzo. Al fondo, los volcanes de fuego y acatenango, los únicos dos hinchas que por su colosidad pueden presenciar los partidos de los aguacateros desde la lejanía. Quizás los más fieles que siguen el legado de tono ballena. Y por supuesto al fondo, el más grande espectador, quien ha presenciado todas las luchas de antigua en palco de honor. Desde la fundación del club en el 58, pasando por ascensos y descensos, una final perdida en 2001 y una preponderancia en los últimos cinco años, en donde los de la colonia han conquistado cuatro títulos nacionales y un subcampeonato. Este es el Estadio Pensativo, donde hoy juega Antigua Guatemala ante Cobán Imperial.